Número 5 Esther De la huérfana Esta maldita Recuerdo haber visto la película por primera vez Yo al principio creía que La huérfana era una película así como De una muñeca poseída Porque es que en la portada de la película Ella no parece una niña Sino que parece una muñeca Entonces nunca le presté atención a la película En sí, pero cuando yo ya la vi Yo me quedé así como que wow Esta man si es una psicópata Porque aquí ya podemos ver El instrumento real del psicópata Que es la manipulación Ella manipuló a todo Un enjambre de personas Haciéndoles creer que ella era una niña Cuando en realidad era una mujer de como de 30 años Y que era Era rusa si no me equivoco O de Ucrania, no recuerdo, de algún país de Europa La cosa es que ella se hizo meter en una familia En la típica familia buenita de Hollywood Que pinta las películas Y sin saber mucho de ella La meten en su casa Cuando la desgraciada empieza a ser Un poco de desmadre Mató a la monja Mató a unas palomas por ahí O sea, tenía un sadismo total esta muchacha Eso sí es una psicopatía Ahí hay psicopatía total Y es una película bastante desesperante Porque la típica Vivir en una casa Tirada ya en el bosque En medio de la nada Sabrá Dios quien te ayuda Entonces Eso fue lo que hizo la película más desesperante Porque aparte de que la niña La hija de la protagonista Era una niña sorda Si no me equivoco Y realmente Esta desgraciada Se queda con el puesto Número 5 Puesto número 4 Simul Parish Bien Este es un psicópata genuino Y cuando digo genuino No quiero decir Como los que ya he mencionado Que sea un monstruo Alguien que mate a más de 7 Que sea de forma sangrienta Despiadada Es ya un psicópata de verdad ¿Por qué? Aquí ya vemos al psicópata Prácticamente elaborando un plan Un plan de ataque Y el plan de él En realidad era Tratar de meterse En una familia Para que lo tomen en cuenta Una familia a la que Él apreciaba mucho Que estaba protagonizada Por la actriz Connie Nielsen Y su hijo Aquí lo que podemos ver Es a un psicópata Ya que se ha formado En cuanto a la soledad Pues él se ha obsesionado Con la familia esta A la que él quiere Hacer suya En el sentido De que lo tomen en cuenta Y por eso Él elabora un plan ¿Y cuál es el plan de él? Demostrar que el esposo De esta mujer Al que él creía Un padre ejemplar Pero en realidad Era un tipo infiel Entonces Cuando él se dio cuenta De eso Él empezó ya Como que a perder la cordura Porque la idea De la familia bonita Que él se había imaginado Se desmoronó totalmente Entonces Él En compasión Por decirlo así Con la esposa A la que él admiraba mucho Decidió revelar las fotos La intención de él Fue clara Descubrir al hombre En su infidelidad Pero para eso Él ya había sido Bastante metódico Él ya había elaborado Un plan Por ejemplo Hay una escena En donde se lo ve a él Con una pared Así llena De fotografías De la familia Como decimos aquí Él sabe De qué pata cogea La familia O sea La esposa El hijo El esposo Entonces Entonces Él no mata aquí A ninguna persona Él simplemente Quería Formar parte De la familia O tratar de involucrarse Con ellos Porque él realmente No tuvo una familia O una vida Tan agradable Como él hubiese querido Francamente Se dio cuenta Que esa familia También Estaban pasando Por sus males Pero eran unos males Encubiertos Y al final Nunca se sabe Si él forma parte De la familia Pues el final Queda abierto O te lo da Simplemente A tu libre percepción De cómo ves el final Pues él sale En una foto Con la familia No se sabe Si es Una visión De él De verse Con la familia O Si la familia Realmente lo aceptó Por eso Yo creo que Él merece El puesto Número 4 Porque Él ya es Un psicópata Que lleva a cabo El plan O sea Quien lo arma Y después Ataca Número 3 Amy Dunn No pues es que Cuando dijeron Que se levanten Las malas Esta desgraciada Estaba en primera fila Con la mano Bien en alto Intentale creer Que mi marido Me quiere Pero podría estar equivocada Yo le aconsejo A todos los hombres Que vean esta película Antes de casarse Con cualquier mujer Tienen que verse Esa película Sí o sí Para que se den cuenta Que muchas mujeres Están locas Al menos hoy en día Están locas Amy es la clase de chica Que atrae a los hombres Quien se la llevó Acabará devolviéndola Es una psicópata Total Ella elabora un plan Lo orquesta Perfectamente Con tal De hacer quedar mal A su marido De hacerlo quedar Como que si fuera El femicida O sea Su asesino Cuando ella está dándose La gran vida Por ahí Viéndolo sufrir A través de la televisión Y los medios de comunicación Aquí ya Ingresa Otra característica Del psicópata Que es el narcisismo Pues ella Trataba de Crear una figura De sí misma Encantadora Para toda la sociedad Y esa es una característica Primordial del psicópata Que trata De encantarle A todo el mundo Por ejemplo Tú puedes estar Conversando con una persona Y te sonríe Así tan bonita Y a lo que te vas Esa persona Ya cambia de cara Y va a hacer algo malo Entonces Eso es lo que ella es O sea Amy Doom Es prácticamente Una psicópata Que ya utiliza El narcisismo Como una técnica Para confundir A las personas Hacerla ver a ella Como una persona Buena Encantadora Y cuando todo eso Es superficial Porque ella en realidad Es un monstruo Ben Affleck de verdad Parecía que Estaba siendo él mismo Porque Tengo entendido Que él en la vida real Tiene problemas Con su esposa Que es Jennifer Garner Y de verdad Es como que No lo estás viendo Actuar A Ben Affleck Simplemente Está haciendo él Pero Amy Doom Interpretada por Rosamund Pike Realmente Es una de las psicópatas Del cine Que me ha dejado Boquiabierto Porque Yo nunca me esperé El final Esa desgraciada Se salió con la suya Cometió un crimen Sí Mató a alguien Y como ya les dije El psicópata Arma un plan Y si en ese plan Se cruza una persona Y si De por medio Está la opción de matar Lo va a hacer Es que para el psicópata Como quien dice El fin Justifica los medios Y por eso Amy Doom Se queda Con el tercer puesto Número 2 Hannibal Lecter Quizás muchos de ustedes Esperaban Que yo pusiera A Hannibal Lecter En el puesto Número 1 Pero Lo pongo en el puesto Número 2 Porque Hay algo en su personaje Que No me termina De ser muy creíble Pues Aquí ya Ponen a Un monstruo O sea Ya No Estamos en la categoría Del psicópata Monstruo Pues Él es un caníbal ¿No? O sea Se alimenta de personas Su actuación es magistral La actuación de Anthony Hopkins En esta película Es una de esas cosas Que Que te deja así como que Temblando Y específicamente Esa fue la sensación Que causó En mucha gente Que vio esa película Él con su actuación Hizo creer a mucha gente Me incluyo De que su personaje Era un asesino de verdad Que andaba por ahí suelto Y evidentemente Al final de la película Se lo muestra Que él Él simplemente Se escapa Se escapa De la ley Después de haber cometido Ya como más de 14 crímenes Este personaje Se merece el segundo puesto Por el simple hecho De que está bien elaborado O sea Bien construido Aquí ya tratan de mezclar Al personaje Al psicópata encantador Al psicópata manipulador Al psicópata mentiroso Al psicópata Asesino Y al psicópata Meticuloso En cuanto a elaborar Un plan De hecho En la misma película Lo mencionan Al principio Y si Eso es lo que evidentemente Él es Un auténtico monstruo Porque Si ustedes No se han visto la película Yo se las recomiendo Que se la vean Y se van a dar cuenta Que Por esa razón Anthony Hopkins Se ganó El Oscar Y leanse el libro También El libro es Una cosa Celestial El libro es Una cosa Impresionante Creo que Te lo muestra Creo que puedes Encarnar al personaje Más fácilmente Con solo leer el libro Y leanse ese libro Y luego Veanse la película Y van a darse cuenta Que Es muy fiel La película El libro Es muy fiel Pero aún así El libro es un poquito Más impresionante Es más Más oscuro Y por esa razón Hannibal Lecter Se queda Con el segundo puesto Número 1 Kevin Cachadurian ¿Por qué puse A este tipo En el puesto Número 1? Se los explico Si no se han visto La película Mejor leanse el libro El libro es Una de las mejores cosas Que yo he leído Últimamente La película es Realmente fiel al libro Pero más Es en el libro Donde te puedes dar cuenta De la personalidad Psicopática De Kevin Cachadurian Kevin ya Todas las características Del psicópata Que vimos anteriormente Él es Totalmente todo Es perverso Es simplemente Un monstruo Con una cara angelical Y aquí es donde Se ve realmente Lo que les expliqué Hace un momento Que el psicópata Nace No se hace Ella nació con ese Trastorno antisocial De la personalidad Y tal vez Yo digo Personalmente Digo que Eso se debe A que La mamá No lo quería A Kevin Mientras ella Estaba embarazada De él Puede que Mucho de ese rechazo Que ella sentía Hacia Kevin Mientras estaba Embarazada De él Kevin lo receptó Como una mala energía Como una mala vibra Y eso lo transformó A él En un ser perverso De hecho En esta película Hay una profusión Del color rojo Pues nunca vas a ver Sangre en la película Nunca vas a ver La sangre que él derramó Él era una persona Realmente inteligente Que es una característica Del psicópata Él cometió los crímenes Un poco antes De cumplir La mayoría de edad Entonces quiere decir Que él iba a ser juzgado Como menor Por esos crímenes Y no le iban a dar Tantos años Y iba a quedar En libertad En muy corto tiempo Y por eso Yo a él Lo he dejado En el primer lugar A su madre La odiaba A su padre Lo manipulaba A su hermana Le hacía maldades Le destrozó un ojo De hecho Entonces Este si es un verdadero Monstruo Psicópata Que Ha entregado el cine Y yo Tomé una referencia De Kevin En uno de mis cortometrajes Pues el personaje De Ernesto Robles Que es un asesino En serie En Preciosa 2 Al final del cortometraje Él lleva la misma vestimenta Que Kevin Al final de la película La camisa blanca El pantalón negro Y los zapatos blancos Aunque yo decidí Que mis personajes Se pusieron un gorrito Para esa montaña Para darle Un toque característico Y que no se vea tanto Como que Copiado Entonces El desgraciado De Kevin Cachadurian Se queda con El primer lugar Les guste O no Y bueno Hemos llegado Al final De este nuevo video No digo que son Psicópatas favoritos Porque Tener un De favorito A un psicópata Es como que Flaco Todo bien en casa O sea Es como que Te llama la atención Alguien que le gusta Hacer maldades Entonces Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse a mi canal Dejen un comentario Si tienen alguna lista Específica de psicópatas Que hayan visto en el cine O mencionen a alguien Que falte en mi lista Y suscríbanse a mi canal De YouTube De filmes guayacos ¿Por qué? Porque en todos Mis cortometrajes Van a haber psicópatas Van a haber Gente mala Asesinos en serie O sea En mis cortometrajes Siempre debe haber Una muerte por lo menos Y yo ya interpreté A un asesino psicótico Este más bien Era psicótico Psicópata Y nada Pues les agradezco Por haber visto este video Suscríbanse Para el próximo contenido Que traeré pronto Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!